Música Presta atención a los grandes descuentos que Plaza Norte y Mall del Sur tienen para todos ustedes En Compusa vas a encontrar un case para tu celular desde 5 soles Y en MosaKit vas a encontrar hasta el 30% de descuento en productos seleccionados Recuerda que estos grandes descuentos los vas a encontrar tanto en Plaza Norte como en Mall del Sur Música